El lunes Calamocha recibía la visita de miembros de la Fundación Santa María de Albarracín para conocer las distintas obras del patrimonio calamochino que alberga la ermita de San Roque. La nueva asociación de San Roque que se puso en marcha prácticamente este verano pues está colaborando con el ayuntamiento en el tema de patrimonio, en este caso en la ermita de San Roque y ella ha sido por indicación del ayuntamiento que se ha puesto en contacto con la Fundación Santa María de Albarracín que además tiene la especialidad entre otras de la restauración y de la rehabilitación de retablos y de todas las situaciones de interés dentro de la ermita de San Roque y esta mañana la hemos visitado con esa intención. Estas obras de restauración contarán con dos fases importantes, una basada en el retablo de Santa Orosia y otra fase posterior que se centrará en los distintos lienzos que decoran las paredes de la ermita de San Roque. Bueno, está claro que las obras están necesitadas, de ahí el interés de la asociación San Roque y del ayuntamiento en recuperarlas. Se necesita una atención de ese patrimonio y nosotros vamos a intentar prestárselo. Sabéis que la Fundación Santa María de Albarracín tiene un centro de restauración, que hombre tiene su prestigio, de manera que desde el centro de restauración se puede y se debe atender ese patrimonio. El proceso siempre es el mismo. Echar un vistazo sobre ese vistazo, calcular económicamente lo que pueda suponer el presupuesto implicado en la recuperación de ese patrimonio y luego pues los organismos que han solicitado buscan ese presupuesto y se ejecuta el trabajo de restauración. Esta Fundación intentará estudiar el grado de restauración de estas obras para poder rehabilitarlas y reconstruir y así mejorar y enriquecer el patrimonio cultural de la localidad.